Sorpresa y no de las buenas, así recibieron los microbuseros de Puerto Montt el anuncio presidencial de que la Tarjeta Nacional Estudiantil será extensible a todo el año. Guiño para los estudiantes que venían solicitando esta medida especialmente para quienes realizan prácticas profesionales o continúan estudios en el verano, pero para las empresas dicen es una expropiación a sus servicios. Bueno, en este momento estamos en estado de alerta, rechazamos rotundamente esta decisión, digamos, porque no fue consultada y también porque no recibimos ningún tipo de compensación. El año 2007 cuando lo hizo, igual en forma arbitraria, la gente cree o el pasajero o los estudiantes que nosotros somos compensados por este beneficio que dio según el Estado, pero no es así. El dirigente no reconoce como beneficios la ayuda estatal que recibieron el año pasado para la modernización de la flota y aunque así fuera, asegura, eso no tiene relación con la prestación de su trabajo, donde a futuro adelanta hasta los mochileros podrían andar gratis de las micros. Nuevamente nos mete esta señora en nuestro gremio, sin tener buses, porque si tuviera buses daría algo que es propio, pero está dando nuestro trabajo. Esta es una verdadera expropiación de nuestro servicio. No nos pagan por extender este beneficio a los estudiantes y creemos nuevamente que otra vez va a pasar lo mismo. Bueno, a la gente que le regalan este beneficio, como son los básicos, imagínense los básicos de 14, 15 años en verano van a andar gratis y los estudiantes superiores con tarifas rebajadas. Las empresas agrupadas a la Asociación Gremial del Transporte de Pasajeros Urbanos de Puerto Montt enviaron una carta de protesta al Ceremi de Transporte de los Lagos. Los buses son nuestros, no del gobierno, sentencia el gremio que pide una compensación económica por la extensión del pase escolar a todo el año.